Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez o más. Esperamos que se encuentren bien. Sí, ya muchos días sin derrotar. Sí, fue hecho el mismo. Oigan, antes que nada, muchas gracias por habernos acompañado a la boda. Gracias, gracias, gracias. Y pues ya pasó todo bien rápido, ¿verdad? Te esperamos tanto tiempo y bien rápido que pasó todo. Justo la semana pasada andábamos bien atareados todos los días. Sí. Porque estábamos pues con los preparativos, ¿no? Y aunque uno no esté así como los que se va a casar, el que se va a casar, pues. Este, de todas formas como que andas para arriba y para abajo y así, ¿verdad? Sí. Pero. Por ejemplo, Laura pues poniendo uñas. Sí, toda la semana, todos los días los tuve así como bien. Sus hermanas, su mamá, Karina, la novia. Sí, los tuve bien apretados. Me faltó la novia de uno de mis hermanos, pero ya cuando me dijo, ya estaba así todo bien. Bien saturado el tiempo. Ajá. Ya, pues ahí ya no alcancé. Y. Sí, pues yo me encargué de lo de la comida. Sí. Sí. Andar comprando todo para. Sí. Porque yo no la pude preparar por el tiempo. Como pues ya vieron que fuimos padrinos de Mancuerna. Ajá. Tenía que estar ahí en misa y no pude preparar la comida, pero. Como fue temprano, pues ahora sí fue el tiempo así bien justito, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno, pasó y gracias a Dios todo salió bien. A nosotros nos gustó mucho, disfrutamos mucho el día y todo así, ¿verdad? Sí. Esperamos que ustedes también la hayan pasado bien. Este, y pues bueno, ya a otras cosas, a, este, ahorita vamos a comer. Vamos a ir a comer a un lugar que vimos, este, aquí cerca de por donde vivimos. Sí, vamos a conocerlo también por primera vez, a ver cómo se les hace a ustedes y a nosotros también les platicamos. Si está rico, se los recomendamos. Y si no, pues les decimos. Pues también se los recomendamos, pero les decimos, este. Para que no vengan. Ay, sí. No, no es cierto. Este, pero bueno, también vamos a aprovechar para, ahí está el prefectejo. Ah, de, de cumpleaños. De mi cumpleaños. De mi cumpleaños, yo cumplo años el 29 de abril, que ya faltan algunos días. Domingo, ajá. Entonces, este, pues vamos a ver qué. Sí, vamos a festejar. Y este año le he comentado ya a Laura que no, no me gusta, no quiero festejar, o sea, no, no, no me antoja. Y este, no quiero así, nada de festejo. Entonces, pues nada más ella y yo vamos a venir a comer, aunque todavía no es el cumpleaños. Pero, este, pues así nada más, ¿no? Algo sencillito. Ajá. Y qué creen, amigos, acabamos de pasar por el lugar donde íbamos a llegar y está cerrado. Pero acá hay otro, vimos otro ahorita que andábamos buscándolo, ¿verdad? Sí, donde íbamos, era un lugar así como de micheladas, así de, mariscos. Mariscos, ¿verdad? Y ahorita vamos, pues, a otro lugar que dice café de tita. El café de tita. Vamos a ver qué tal. Ajá, dice que hay café. Café de especialidad, sodas italianas, micheladas, tizanas, ensaladas, pizza a la leña, crepas, desayunos, bueno, desayunos ahorita no, ¿verdad? Desayunos especiales, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Laura pidió una, ¿qué pediste? Una tizana de kiwi con fresa. ¿Qué tal, no? La tizana de kiwi con fresa. La tizana de kiwi con fresa. Ay, ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la simbomba! ¡Luis! ¡Luis! ¡Ra! 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 ¡Chiquitibumbumbito! ¡Chiquitibumbumbito! ¡Luis! ¡Luis! ¡Ay, qué boni! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Qué le sople! ¡Qué le... ¡Ay, párate! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡A los tres! ¡Váganse mi compa! ¡A los tres! ¡Ay, a los tres! ¡Si quieres ese no para que me des! ¡Ah! ¡Al de zanahoria no para que me des! ¡Mira! ¡Qué malo es! ¡Ah! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Otra! ¡Sí! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡Lalito! ¡Ay, ya, ya! ¡Más mano! ¡Tres de metico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andale al de la fresa! ¡Ándale al de la fresa! ¡Lalito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, brú! ¡Ay, brú! ¡El Lopardo! ¡Que lo partan! ¡Estamos del otro! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy ya es lunes 30 de abril. ¡Feliz día! ¡Feliz día de los niños! Hoy venimos a desayunar. Estamos aquí en San Pedro Tlaquepaque. Ya los hemos traído muchas veces. Pero hoy venimos a desayunar a un lugar que se llama Lavi. Y está muy bonito el lugar. Ajá. Es como si estuvieras en el jardín de una casa. Está muy bonito. Muy fresco porque ya está comenzando a hacer calor. Y se siente aquí súper a gusto. Hay mucho verde. Ahorita les vamos a enseñar un poquito para que vean. Qué bonito está. Está muy cómodo, ¿verdad? Para comenzar el día. Un buen café. Vamos a desayunar. Yo pedí un omelette. Laura también. Igual. Igual. Ahorita se los mostramos. Y pues nos lo recomendamos a este lugar. Está muy agradable. Para empezar, la primera impresión está muy agradable. Sí. Vamos a ver la comida aquí. El café está... Está bien también. Aceptable. No es el mejor. Pero está rico. Sí. Porque hay lugares donde sí nos sorprende, ¿no? Sí. Pero aquí está. Aceptable. Rico. Sí. Y pues ahorita les mostramos un poquito de lo que aquí... El ambiente en el que nos encontramos. Está muy padre. Muy agradable. T supple. No, 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 no. No, 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 no ahí. Allá. No, no, no. Lo можноionar здесь para hires de las tiendas. No, no. Esto es lo que vamos a comer, un omelette, el omelette trae champiñón, rajas, arrachera por dentro, muy novedoso, chilaquilitos y frijoles. Laura pidió lo mismo. También pidió un cappuccino que ahorita se lo traen y yo pedí un licuado de papaya con naranja. Delicioso. ¿Qué tal amigos? Aquí seguimos todavía. Hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes, primero de mayo. Hoy no se trabaja. Y bueno, ahorita vamos a ir con mis papás, pero no a su casa, ¿verdad? Nos hablaron. Nos habló Miss Begro, que nos veíamos en un lugar donde venden alitas. Vamos a ir para allá. Para seguir festejándole. Ya llevo tres minutos. Son como las 7.10 de la noche. Bueno, todavía no oscurece, pero bueno, ya se dice de la noche, ¿no? Sí. Y pues vamos para allá. Nos hablaron hace como una hora y nos dijeron que nos veniríamos a estar en un lugar. Y pues vamos para allá. Que tememos, bueno, al menos yo temo que esté cerrado, ¿eh? Yo no, porque, bueno, yo cuando estaba soltero, pues ahí salía los días estilos, así como a mis amigos a bares y eso, y sí está muy bien. Pero yo digo, en primeros por ser martes. Y pues en segunda porque no se trabaja, ¿verdad? Y los que trabajan, trabajan medio día o así. Porque es festivo, primero de mayo. Ajá. No sé. Pero vamos viendo. Sí, vamos a ver si se sigue la vienda o se le lleva a... Los planes es ir para allá, si no, pues ya. A ver qué. Pues ya llegamos y está muy lleno, ¿verdad? Sí. Hay estacionamiento, pero está muy retirado y andábamos buscando uno más cerca. Y había uno, pero se estacionaron. Nos ganaron. Y aparte todavía no llegan, este, mis papás de Laura. Entonces vamos a seguir esperando, vamos a ver si mientras hay otro lugar. Se desocupa algo más cerca, ¿verdad? Que este no está tan lejos, pues, pero está mejor algo. Es un que aparte como no conocemos la zona, no sabemos. Sí. Más vale prevenir que lamentar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!